Hoy está de cumpleaños una persona muy especial, la hija de mi esposa, Jenny Crique, allá en Patterson, New Jersey. Jenny, mi amor, feliz cumpleaños, pásala bien junto a tu ser querido, a tu esposo, tus hijos y todas esas personas que te quieren, que son muchos. Diviértete y que cumpla muchos, muchos años más. Te quiero mucho, mi amor, un abrazo, bechito, y disfruta esta broma telefónica, Jenny. Un abrazo, bye bye. El jinglecito, y después la broma. Hola, Manolo, ¿cómo tú estás? Muy bien. Tengo un mensaje del italiano para ti, Manolo. ¿Quién me habla? Tengo un mensaje del italiano para ti, es Coyote que te habla. ¿Quién? Es Coyote. ¿Tú viste lo que pasó en la corte, verdad? Ajá. Abandona la ruta, Manolo, abandónala, no te busques más problemas, tú tienes familia. Imagínate, si tú te vas con ellos, que son de otro país, nosotros que somos hispanos, ¿qué podemos ser? Es que tú te metiste en una ruta ajena, muchachos, tienen que entender. Es que aquí estamos, por eso venimos de México, de Guatemala, de todos los países, porque aquí es libre y uno puede hacer lo que uno quiera. Manolo, no siempre, por Dios, no siempre. Esa ruta hispanada le da mucho sacrificio al italiano, Manolito. No hay otra manera que podemos hacer, no se puede hacer nada porque yo necesito trabajar, imagínate tú. Pues trabaja para el italiano, Manolo. Para el que me llame. ¿Qué? Él tiene mi número. ¿Por qué lo llevaste a la corte? Porque él me empujó, él me hizo, él fue el que me agredió a mí. Y yo no voy a resolver problemas, yo tengo, es para eso hay que hacerle a la gente que está para que lo resuelva. Manolo, pero lamentablemente ya él puso preso a tu cabeza, le faltaste respeto. Yo no le hablé, yo no le hablé a él, él fue el que me dijo de todo. Pero tú te fuiste a comprar pan robado por otro lado, hacerle la competencia a él, al italiano, al italiano se respeta en este país, es un poder. Dile que me llame, yo puedo trabajar con él. Oye, yo no quiero problemas, dile que me llame. Tú no quieres problemas y sigues trabajando y te buscaste un guardaespaldas. No guardaespaldas porque yo tengo una nerviosidad que no puedo ni guiar, no es que guardaespaldas. Tú andas con un primo tuyo ahí, nosotros sabemos todo, tenemos toda la información, tenemos la foto tuya, la foto de tu vehículo y todo. Lamentablemente ya él no dio 10 mil dólares para tu cabeza. Dile que me llame, podemos trabajar juntos, yo necesito trabajo. Mándale un mensaje tú al italiano, pídele tú perdón. Yo no sé el número de él. Yo te voy a grabar aquí en mi teléfono, mándale un mensaje, explícale tú y dile, italiano, a ver lo que yo puedo hacer y ponerlo para que lo escuche, dile. No, 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 si quiere que trabajemos juntos, yo no tengo ningún problema. Que me llame a mi teléfono y hablamos. Yo no quiero seguir, yo estoy trabajando, yo compro mi pan y lo vendo según hace él. Si él quiere que trabajemos juntos, que me llame, que me llame y hablamos. No sea de carajo, ese hombre tiene su panadería y es un poder aquí en Trenton, no sea freco. Y tú estás vendiendo pan robado. Eso dice él. Pídele perdón por haberle llevado a la corte, pídele perdón, díselo. Perdóname, Italia, dígale. No, yo no puedo pedir perdón allá, cuando vayamos. Dígale que me llame y hablamos, oye, que podemos trabajar juntos, pero yo necesito trabajar. ¿Qué daos? Bueno, yo hablé con el italiano. Oye, oye, mamá, habla con mi italiano, habla con quien tú quieras, mamá, ¿sabes? ¿Dónde tú quieres que nos vayamos ahorita a la calle? ¿Dónde tú quieres, mamá, guaso? Oye, dile al italiano que se junta contigo, que te dé 20 mil dólares y vamos juntando por ahí, pero nos haremos a ti, mamá, guaso. Esa es leonería, Manolo. Oye, mamá, guaso, dice el Manolo. Dígale al italiano que me mande el guaso si quieres, tienes que llevar por las calles, por encima de él, por encima tuyo, mamá. Si tú eres mexicano, mamá, guaso, no coge burra. Oye, suck my pussy. I don't give a fuck whatever you say, bitch. I'm on the streets every day, nigga. Tú eres un hombre muerto. Eres un hombre muerto, Dominica. Eres un hombre muerto. Oye, oye. Y tú... ¿Y tú eres con el pal de Manolo? Manolito. Manolito. Oye, tranquilito, güey. Dime, quiero que se mueva, montame. Si tú eres huevo, tienes huevo colgando de hombre. O tienes todo, todo de mujer. Oye, Manolito. Ábreme como mujer, ábreme como hombre. Manolito, Manolito, Manolito. Oye, no, ábreme como, ábreme como, ábreme como, ábreme como, ábreme como mujer, güey. Tú te estás metiendo en lo que no te importa, dominicano, sucio. Oye, mire, mire, mamá, guaso. Esa ruta, esa ruta, esa ruta, el italiano fue muy duro con ella. Pa' que usted venga a estar vendiendo pa' robado. Oye, robado, ¿sabes cuál es robado? Vende a tu madre o el cabrón. Eso es usted que hace tu vuelta. ¿Entiende? Vende pa' robado en otro lado. Oye, robado, está robando a la mamá tuya, cabrón. Tú de esa banda, de esa, allantando, papá, ¿oíte? Manolo va a trabajar con nosotros, pero a ti te quiero, muerto. Yo, por orgullo mío, te quiero, muerto. Oye, tú eres un baboso, lampeojo. Tú no quiero, lampeojo. Oye, nosotros mismos vamos a unirnos con los italianos, ¿oíte? Manolo va a trabajar con los italianos, pero a ti te quiero, muerto. Tú eres un sucio. Oye, tú junto con los italianos, vayan a irse a coger a hombre todo el culo. Cantos de cabrones. ¿Sí? Manolo, mire, ¿cómo está usted? Yo soy Rubén. Esto fue una broma telefónica que le mandaron a hacer a los compañeros suyos ahí de la ruta. Mira, esos tigres me están botando. Deja tu coro con eso. Deja tu coro, ¿oíste? Y tú tienes problemas con los italianos, ¿verdad? No, esos desgraciados están ahí con una vaina de que, no sé yo, ¿qué? Yo no quiero problemas con esta gente. Que se dejen su vaina conmigo, porque yo soy un hombre muy trabajador. Dile a ese fóquen italiano que me llame entonces, porque yo no tengo problemas con él. Yo lo que estoy es sudando por mi pan aquí. Yo necesito trabajar. Ok. Yo no estoy para estar haciendo bromas ni nada. Su fóquen broma, llévaselo para otro lado. Mira, Manolo, esto es una broma que te mandaron a hacer los muchachos de Trenton. A mí, ¿qué me importa esa broma? Dile a ese italiano que me llame y ya. No tengo más que hablar con usted. Bueno, pues está bien, Manolo. Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén el Papalote. Escúchalo por mi canal de YouTube, Manolo. Rubén el Papalote. Un abrazo. Está bien, yo lo voy a escuchar. Bye. Ok, está todo. Papalote, si es la primera vez que entra a mi canal, suscríbete a mi canal. Suscríbete y dale a compartir. Dale a un me gusta. Si te gustó la broma telefónica, dale a me gusta. Ok. Y si tú quieres hacer una broma telefónica, bueno, pues mira, llámame a mi WhatsApp. Si lo demás, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi e-mail, rubenpapalote.gmail.com. Papalote, y si tú quieres poner un comercial aquí en mi canal de YouTube, llámame al teléfono derechito. 978-416-0110. Papalote, recuerda que los domingos tenemos las cinco bromas clásicas del Papalote. Arrancaron temprano, eh. Ya van dos, así que mete mano. Tú me dices por aquí la broma que tú quieres escuchar de esa viejola, buenota. Yo la busco y te complazco, ya lo sabes. Y así yo te complazco en las cinco bromas clásicas. Los domingos por aquí, por mi canal de YouTube. Papalote, no te olvides del Supergracias, el Supergracias. Esta semana hemos estado un poco flojos con los Supergracias, ¿ok? Pero vamos a apoyar el canal, vamos a apoyar el canal con los Supergracias. Y así uno tiene más incentivos para meter mano, para trabajar, para josear como un toro. ¿Qué pasa? Vamos a dar apoyo al canal, apoyo al negro con los Supergracias. No hay más entrada a la meta. Vamos a josear, ¿qué pasa? ¡Bechito!